No, yo sé, pero en general, si ustedes, señor, si lo están viendo, atención, Renata Bravo, no me ponga esa cara, representación del jurado, dígame a quién de estos tres participantes, Catalina Palacio, Cristian Enríquez, Nino Morales, el jurado va a salvar. Renata Bravo tiene la palabra, pero no me digas eso, por favor, no me digas eso, estoy muy nerviosa. Renata. Muy difícil decisión, se nota por la tensión que hay entre ustedes del jurado. Renata. Salvamos a Cristian. Cristian Enríquez, salvado por el jurado. Va a ser entonces Michelle Telo la próxima semana. Pase, por favor, a tomar asiento. Segunda vez que estamos en esta posición con... Segunda vez que están los dos juntos en esta posición. Exactamente, segunda vez. Bueno, entonces ustedes ya saben, estamos con Cata Palacios, Catalina Palacios, Nino Morales, el gitano. Uno de ellos, lamentablemente, que atroz porque uno le dé la guata cuando dice eso, uno lo dice así, pero yo sé que es súper complicado, han trabajado mucho para estar acá. Lo hemos visto programa a programa, la gente los quiere. Señora, señor, ahora usted tiene la decisión en su casa, en su teléfono. Usted tiene que mandar mensaje de texto con el nombre de la persona que quiere salvar al 6633. Los nombres posibles son Catalina Palacios, Nino Morales. Usted tiene la decisión, usted puede hacer que uno de ellos continúe en el programa. Usted me dice que no es primera vez que está en esta situación, pero me imagino que es fome, Cata, ¿no? Bueno, esta es mi tercera vez, es mi primera vez con Noni, pero... No, perdón, segunda con Noni y esta es mi tercera vez en esta posición. Y es súper complicado, estoy muy, muy nerviosa. Uno se pone muy nervioso. Sí, yo me imagino. Y claro, y cuando el animador empieza a hacer lo que estás haciendo tú como, ya me vas a decir, ya me vas a decir, ya me voy a decir, como que te mueres de los nervios. No lo quiero hacer, pero ya vamos a decir que se han cerrado las votaciones. Se han cerrado las votaciones. La decisión ya no es del jurado, la decisión no es mía, por supuesto, la decisión no es de la producción, la decisión es del público en su casa. Nino, ¿estás nervioso? Sí, demasiado. Está muy nervioso, yo me imagino. Esto, por supuesto, lo avala la notaria Scarlett Botch, quien está con nosotros. ¿Y qué nos dice? Nos dice que con un 41% versus un 59% Deja, esta noche, tu cara me suena. 41% versus 59% No continúa en este programa Nino Morales Nino Me cargó esta parte de Nino, nunca más voy a ir a este programa a hacer esto, lo encuentro en la parte más fome del mundo. Cata, ¿cómo te sientes? Yo sé que es como pena, alegría, porque en el fondo no se quiere quedar, pero... Me da mucha pena que se vaya Nino, no queremos, del equipo, del grupo que hemos formado, con tanto cariño, no queremos que ninguno se vaya. Y de verdad nos entretece muchísimo que se vaya Nino, lo queremos mucho. Una muy linda persona, una muy buena persona. Me da pena, me da pena que se vaya alguien siempre. Sí, qué lindo. Bueno, déjame decirte que lo pasamos súper bien contigo, lo hiciste increíble. Muchas gracias. Les quiero dar las gracias. Por supuesto, Nino se está despidiendo. De verdad agradecer a todo el equipo, en serio la pasé, la pasé súper bien. Y bueno, el juego es así, de verdad. Es así el juego. Chiquillo, medio triste se va Nino Morales, pero ustedes continúan, tu cara me suena, continúa. Nos vemos el próximo domingo, muchas gracias. Buenas noches, espero que lo hayan pasado muy bien. Gracias por invitarme, que estén muy bien. Chau, chau, hasta el próximo domingo.